¿Melissa Klug rompe en llanto tras Jesús Barco confirme su embarazo con tremendo gol? Melissa Klug está en la dulce espera, la chalaca cuenta con 11 semanas de embarazo según reveló Magali Medina y aunque ella no se ha pronunciado mediante las redes sociales, quien sí lo hizo fue Jesús Barco que el día de ayer metió tremendo gol de penal. Melissa Klug posió en sus historias este preciso momento y no dudó en quebrarse ante el triunfo de su amado. Pero eso no es todo, Jesús Barco publicó esta fotografía donde demuestra que la chalaca sí está embarazada, pues hizo este gesto de tres y esta celebración en los futbolistas significa que están esperando un hijo. Melissa Klug reaparece y esconde su embarazo al lado de Jesús Barco tras confirmarse la dulce espera. Melissa Klug viene siendo noticia en las diversas plataformas digitales, luego que Magali Medina anunciara que la empresaria estaría embarazada de Jesús Barco. Asimismo, la blanca de Chipuito no oculta que pasa por el mejor momento en su relación junto al jugador chalaco. Esta vez el portable Inserándula captó a Melissa Klug haciendo las compras de su casa y donde se puede observar que está acompañada de Jesús Barco. Lo que llama bastante la atención es que ella siempre se muestra con ropa pegada al cuerpo, pero esta vez se muestra con ropa oversize intentando esconder su embarazo, pues recordemos que tan solo tiene 11 semanas de gestación. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.